Bueno, este también tiene físicas, solamente son unos los que no tienen físicas de iluminación y... ¿Eh? ¿Eh? Ah, oh, 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 ojo, diría el Mark, ojo Creo saber quién es él A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Es él! ¿Qué pasa, neres? Los saluda de nuevos amigos de UnMacro95 Y bienvenidos a una update digna de subirse al canal La 2.2 de Slendytubes 3 que trae una sorpresa que ni yo me lo esperaba Lo ignoré durante toda una semana hasta que me di cuenta que estaba esta preciosidad Los mapas de Slendytubes 2 remasterizados Pero basta de bla, 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 yo no quiero hablar, yo quiero ver cómo se ve mainland day aquí ¡Ay, por Dios, es... ¡Es hermoso! El hecho de no tener la cámara de edición nocturna, poder verlo en HD El hecho de que sea mainland day y esté lloviendo, no esté su cielo despejado, así como todos Y que sea igualito al 2, es lo que me encanta Veamos los puntos de interés, vamos primero con Lalín Lalán Aquí tiene que estar y en el juego original se levanta ella si te acercas Vamos a ver si se levanta cuando me acerco No, no se levanta, no te espanta Pero por lo que estoy viendo Sí es, sí, sí es Sí, sí, sí es la textura del 2 Es la textura del ala del Slendytubes 2 Sí, sí, la cara, es inconfundible esa cara y esas orejas son inconfundibles Vamos a buscar los otros puntos de interés en el mapa Aquí está el domo por dentro Estamos viendo que tenemos un error gráfico aquí Pero bueno, nada importante Y aquí está Dipsy Igual los ojitos son inconfundibles Ahora a ver dónde... Aquí está Po, aquí está Po Igual, como siempre, colgada como Sayori en Tokidoki Literature Club Si era Sayori, ¿no? Bueno, si no era Sayori, dígame cómo se llamaba la morra en la caja de los comentarios O dígame si estoy bien, si es Sayori Bueno, un dato ahí de que si estás en modo espectador No se ve la lluvia Pero ya una vez que te cambias al modo de jugador Ya sea en sandbox, en donde sea Vas a poder apreciar la lluvia Te digo, es un dato curioso ahí del mapa Pero todo se ve bastante hermoso Y pues no le veo más detalles Vamos al siguiente mapa Que precisamente es el mismo Pero en la noche Aquí ya podemos apreciar dos cosas La primera Que el límite de visión Con la cámara de visión nocturna Sigue siendo bastante corto En comparación con el original Y también Que bueno La lluvia no te hace confundirte tanto Como en el original El domo parece que le valieron madre Las físicas de iluminación Y dijo, yo también voy a brillar Aunque sea de noche Y... Ah caray No se puede pasar Igual que en el segundo juego Tiene el mismo detalle No puedes abrirla por fuera Tienes que abrirla por dentro Por Dios Vamos a entrar Vamos a entrar En el 2 No se podía entrar por fuera Tenías que entrar por arriba Entramos por aquí Mira que hay una papilla En este también sigue estando El mismo error de... De las... De las texturas aquí en la esta Salimos Y ahí sí se puede salir Pero ya no se puede entrar Era una trampa mortal Esa cosa Cuando estabas Buscando por así La última Y te venían siguiendo Era una trampa mortal Epa, epa, epa ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! ¡Pff! ¡Me maté! Ok Eso estuvo bien raro No puede ser Esta es la estación de satélite ¡Mira estos brillos! ¡Mira esa iluminación! En los bordes ¡Mira este detalle! ¡Mira este detalle! Unas chispas saliendo de un cable O un agua cayendo Una fuga ahí abajo Por Dios Se ve mucho mejor Hay otra fuga Mira, en el techo ¡Ay, güey! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, shit! Ahí viene Ahí viene Esto No, está muchísimo mejor Esta estación de satélite Que la del 3, güey Muchísimo mejor En cuanto a gráficos En cuanto... ¡Ay, no agarre esa última! Estaba ya atrás de la pilla No puedo creerlo Está bastante O sea, sí respeta Todo el entorno Y el escenario del original Pero también el hecho de que Puedas apreciar el brillo De aquí adentro Sin necesidad de tener que estar Poniéndote la cámara Para poder ver Porque literalmente Está oscuro Todo detalle, güey Todo detalle Es lo mejor de este mapa Hasta ahora El mejor Mapa De todos Hasta ahora El mejor mapa De todos En cuanto a gráficos Ya estamos En Secret layer ¿Eso es agua? No puedo salir Es agua Bueno Recordemos que originalmente No necesitaba estar Secret layer debajo De mainland Como en el modo historia Porque no había Modo historia Y de este mapa No creo que haya mucha novedad Porque Es un mapa Pequeño O sea, tiene conexiones Con tubos Está Se ve extenso Por los tubos Que hay que pasar Y porque te pierdes Porque sigue estando oscuro Supongo que con la cámara De visión nocturna Puedes Ver la oscuridad Un poco mejor Que con la linterna En este caso En este remoto Caso Si se puede Esto de que tienes que pasarte Por los tubos Hacia un lado Y salir por el otro Y mira ese resplandor verde Acá también Te hace como Más profundidad Aunque no lo tenga Bueno, este también tiene físicas Solamente son unos Los que no tienen físicas De iluminación Y ¿Eh? ¿Eh? Ah Oh 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 Ojo Diría el Mark Ojo Creo saber ¿Quién es él? A ver A ver A ver A ver A ver Es él ¿Qué haces aquí? Rick Astley Este no es tu mapa Me pasé Buscándolo Como 20 minutos En el otro mapa Porque se supone Que debe estar En Mainland En las montañas Escondido Y no lo encontré Dije Bah ¿Para qué? Pero bueno Ya La update Eso hubiera sido Eso valió la pena Valió la pena La update Con el Rick Astley De aquí Ya se cumplió La pena De la update Por Dios El hecho de estar Viendo el Training Maze De esta manera Sin la cámara Con una buena iluminación Con una linterna Y el hecho De la remasterización Donde estaba aquí Lala Poe Y los Newborn ¿No? Este era un mapa Frenesis Y lo jugabas solo Porque técnicamente No sabías Para dónde correr Por la oscuridad La similitud De toda el área No puede ser Vean el tamaño De este mapa En comparación Con el anterior El Secret Leader No es nada En comparación Con esto No es nada Esta cosa es enorme Con razón Te pierdes No Aquí debe ser Un problema Que los monstruos Te encuentren Y en segunda Tuve que encontrar Las papillas Pero bueno No hay nada Más interesante En este mapa Así que pasemos A uno que si me interesa Ya estamos En el lago El cielo Rojizo El agua Verdosa Bueno Ese humo verde El hecho De andar Caminando En los charcos De agua Y que no se escuche El agua Que se vea Como si Que se siente Era como si Estuvieras caminando En la tierra Y aquí Están Las Aquí Destrozadas Las tablillas De los puentes Este podría Considerarse Como el futuro Después de destrozado Porque En los puentes De los otros Están en buen estado En el otro lago Los puentes Están en buen estado Y aquí no Oh mira Es la pelota De Lala Aquí está O sea No es nada nuevo O sea En el otro En el 2 También está la pelota De Lala Pero bueno El hecho De que la hayan Conservado También está Perfectamente bien Y lo más chingón Es que la puedes mover Es echarte un futbolito Aquí en modo cooperativo Bueno Si Si tienen físicas A diferencia De los árboles Que puedo atravesarlos Como si nada Las piedras Si tienen físicas Ando buscando Otro lugar Que No sé Dónde está No lo he encontrado Por aquí Porque Aquí está Aquí está La barranca Aquí la zona inundada Donde puedes caminar Sobre el agua Como diosito Aquí están las montañas Aquí está La Qué pared invisible Oh Es el Es el reglete El reglete de la bocina Y Creo que también Si le vale a madre Las físicas O sea Puede ser de noche Pero yo brillo Bro Bro No tiene físicas De iluminación Tampoco esta cosa Épico Llegamos A Oldskirts Y Lo primero que me encuentro Es un bug Puedes atravesar la piedra A diferencia Del original En que Te ponían un límite De la Aquí sí Aquí sí Mira Este límite En el que Ni siquiera Podías tocar Las piedras Y Las ruinas Son exactamente Iguales A las del tercer juego Completamente Iguales Bueno Están reciclando Los modelos Pero de todas maneras No tiene nada La misma orientación El mismo inicio La misma zona Pero aquí hay otro Detalle Otro dato Curioso Que es que No está la antena Ni tampoco está la entrada A la estación de satélite Y por qué Por qué no está Porque en este En el 2 No había Pues Planes de un modo campaña Así que no había necesidad De conectar Los mapas Para hacer como que el mundo Se viera grande Y bueno No hay nada más Que ver aquí En el mapa Y detalle también Que los enemigos Son los modelos Del 3 No hay ningún enemigo Modelo del 2 En los mapas Del 2 Así que Decepcionante Y bueno Eso fue todo En cuestión De los mapas Porque solamente Le dieron los mapas Del 2 Porque en el 3 No hay nada No veo absolutamente Nada Y en los modos De juego Tampoco Tampoco Le dieron ningún Modo de juego Así que Todo está Y en el modo Servidor En los servidores En línea Tenemos un problema Así es Están hackeados Otra vez Cursed image Ay por dios Parece que la gente No tiene nada Que hacer Que tener que estar Hackeando un juego Que apenas El creador Se mantiene Dándole actualizaciones Y le mantiene Dando cariño Y amor Como esta actualización Pero lo bueno Es que la gente Le está valiendo Un poco madres De esto Y no sé si sea Parte de un Hackeo O Que estén Mal ahí La configuración De las cosas Y en cuestión Del modo teatro Tenemos otro error En el modo teatro No puedes seleccionar Tus otras partidas Guardadas Solamente la más reciente Esta de Dream Es la primera que tengo Pero si yo quiero elegir Cualquier otra Como por ejemplo Esta Secret layer Le doy reproducir Me va a mandar A la primera A la de Dream Y así Hagas las veces Que lo hagas Siempre te va a mandar A la primera Partida La última Guardada Y broneres Eso ha sido todo Por esta actualización La 2.2 Coméntame Que te pareció Esta update Con los mapas De Slaytubbies 2D Y coméntame Si te has encontrado Con otro bug Con otro error Aquí en la caja De los comentarios Déjame si te has encontrado Con algo Más raro En esta update Y por mi parte Eso es todo Regálame un gran like Si el video te ha gustado Suscríbete al canal Porque estamos a punto De llegar a los 80 mil Y activa la campanita Para que no te pierdas De todos los videos Que subimos en el canal Esta update Si dan ganas De hacer un stream Pero ya veremos A ver si quieren En la caja de los comentarios Díganme Por mi parte me despido Yo soy TheMacron95 Y nos vemos En la siguiente aventura ¡Gracias!